En el análisis técnico hablamos siempre de probabilidades, es decir, no siempre las figuras se cumplen, de hecho muchas fallan. Pero hablamos siempre en términos de probabilidad porque en la bolsa nunca hay nada seguro. Lo que tenemos delante no es más que una figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Pauta donde justo los máximos de ayer coincidirían con el típico pullback a la línea clavicular de la figura correctiva. Lo que quiere decir que en teoría, desde los niveles actuales, cabría esperar que el índice cogiera carrerilla a la baja. Pero como decíamos ayer en el consultorio de análisis técnico, cae la posibilidad de que estemos ante el final de la onda C, de un ABC correctivo. Quiero decir con ello que la figura de implicaciones bajistas sigue ahí, intacta, pero siempre existe la posibilidad de que esta falle. Esperemos a ver qué nos quiere decir el precio.